Y por más raro que parezca, Martina es mi maldita hermana Vais a alucinar como han reaccionado absolutamente todos Y sobre todo la que ha liado Ari porque ella es mi maldita hermana Vais a flipar con lo de hoy A por Max, chicos, a por Max Tiene nuestra maldita tortita que íbamos a comernos Max, devuélvenos la maldita tortita Max, a por Max, a por Max, a por Max, a por Max Oye Max, la maldita tortita, tío ¡Horran a por él, chicos! Tenemos una hora de programar y vamos a rodearnos Ahí, 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 rodeación, rodeación Alineación policial ¡Ay, Max! ¡No! ¡Max! ¡Max! Me he quedado sin tortita Max, has comido la tortita de maldita, vente Martina Y se va tan tranquilo ¡Pero no te come los troncos! Y ahora vamos a hacer acertijos Y a cada persona le vamos a gastar una broma A Martina le vamos a tirar justamente esta cosa Que mancha un montón Atentos porque lo siguiente es bastante más extremo Martina, un acertijo ¿Cuál es el último animal que creó Dios? Si a mí que me cuentas Simplemente te voy a dar una pista Es un animal de mar Y es un animal que tú conoces El pez ¡No! ¡Casi! O sea, es un pez Pero no es un pez El tiburón ¡No! Va muy cerca, va muy cerca Tiene aleta La ballena No, 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 no No, no, no No, no Vas muy cerca, vas muy cerca Es un animal que salta fuera del agua Imagínate que tú estás en un barco Y ves ¡El delfín! ¡Sí! ¿Sabes por qué? Es el delfín Por favor, Silvia Martina, no, no, no Martina, me cago en tu vida Martina, no Para, para El último animal que creo Dios Es el delfín Turno de Nácar Me voy a poner justamente el plato aquí detrás Claro, esto no se va a notar Y cuando Nácar adivine la broma le voy a hacer A ver cómo reacciona Nácar, ¿dónde guarda un superhéroe en su disfraz? En el armario Casi Lo guarda en su superchero O sea, mira que he escuchado chistes malos He escuchado chistes malos ¡Y no reacciona! ¡Y no reacciona! ¡Se la suda! ¿Te crees que me importa que rompas un plato? ¡Se la suda el plato! ¡Mi mamá me va a matar! ¡He roto otro plato! Al final acabaremos comiendo de vasos con las manos Y si Ari acerta el chiste Vamos a tirarle agua desde arriba Esto sí que fue épico A ver Ari, tengo una pregunta muy importante para ti ¿Qué haces si te estás ahogando en la piscina? ¿Puedes pedir ayuda? No puedes pedir ayuda Te estás ahogando, Ari No tienes oxígeno Lo que sé, me muero Ari, ¿sabes lo que pasa? Que si te estás ahogando en la piscina Pues lloras y te desahogas ¿Lloras? Y te desahogas Qué chiste más malo, por Dios Y por cierto, no olvides suscribiros Porque ya sabéis que todas las personas que suscriben ahora mismo al canal Que es totalmente gratis Y si no os vais a perder absolutamente todos los vlogs diarios A las 8.40 de la española Si os suscribís vais a salir en la maldita pantalla Y os voy a hacer nada Por ejemplo, Javi, Scurr y Adriitos Gracias por suscribiros Por lo cual, si vosotros también queréis salir en la maldita pantalla de los suscriptores Suscribiros al canal Que ya sabéis que YouTube no muestra los vídeos si no estáis suscritos Es decir, si no os suscribís ahora mismo El vídeo de mañana no os va a aparecer a las 8.40 Y el vlog diario es muy, pero que muy entretenido Así que suscribiros y vamos a intentar llegar a 50.000 likes en este vídeo Decidimos hacer un reto súper salseante Y ahora es turno de hacer preguntas salseantes entre nosotros La primera persona que toque el botón en 3, 2, 1 Bueno, era un ejemplo Hace la pregunta al otro Esto va a ser súper salseante Y vamos a ir a piñón Manos aquí 3, 2, 1 ya Martina, ¿algún chico por ahí? Uy, Martina, Martina Hay que ser agurros Y me da rabia porque yo me río Martina, me ha ponido nerviosa Hay algún chico llamado Pau, Juan, Gómez Si mientes hay recompensa mala Bueno, bueno, vamos a dejar a Martina en paz Bueno, se lo ha dado a 3, lo suyo Becario Becario, becario Ari, ¿tienes novio? A ver, es que lo acabo de dejar con Sergio Una mierda de pregunta Pero puede haber algún novieta ahí, secreto Claro, claro, novieta secreto A lo mejor estaba ligando con alguien Estando por eso Uy, Ari, se está, se está riendo Se está riendo Yo en tus vídeos, Ari, yo en tus vídeos He visto a un chico que se llama Aran 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 Arancita No, que es mi mejor amigo Os dais besitos en los tiempos libres En medio de un rodaje Os dais besitos Manos en la tabla 3, lo suyo Becario Becario Dispara fuerte ¿Qué nivel de salseo queréis? ¿Van a elegir ellos el nivel de salseo? Quiero nivel 55 55 Eh, 55 sobre 100, está bien No, sobre 100 no, sobre 10 Becario ¿Te gusta Andreita, la vecina? Oh, que haces No Se le acaba la risa No, me caía muy bien Muy buena gente, pero no Y harta fue un gallina Porque no quise entrar al juego Venga, va, mira Yo responderé cualquier pregunta ultra mega salseante Si únicamente este vídeo llega a 45 mil likes Y vosotros, Maximo Squad En los comentarios ponéis cualquier tipo de pregunta salseante Que queráis saber sobre mí Y las preguntas con más likes de todos los comentarios Van a ser respondidas en un futuro vlog por mí A partir de ahora vais a alucinar con lo que pasa Porque nosotros ya no vamos a comentar absolutamente nada Simplemente mirad lo que pasa Porque es que es alucinante Tenemos que deciros una cosa bastante Pero que bastante importante Que llevamos ocultando ¿Cuánto, Martina? Mucho tiempo Mucho tiempo Eh, 11 años de mi vida Desde que llevo desde las redes sociales He ocultado de que Tengo una hermana pequeña Ya sabéis que yo tengo un hermano mayor Que llevo sin verlo ¿Cuánto? Bueno, tú no sé cuánto hace que no lo ves Pero yo llevo sin verlo aproximadamente dos años Y a mis padres prácticamente cuántos Unos ocho o unos nueve meses, ¿vale? Y además tengo cinco primas que son de Ucrania Bueno, ha nacido a la sexta Que os voy a poner justamente una foto por aquí Que es cuando yo la conocí Pero realmente tengo que deciros que Martina y yo ¿Le dices tú o lo digo yo? Yo Martina y yo somos Hermanos Después de nueve minutos meses Martina es presentada oficialmente Como mi hermanita es pequeña Diréis Arta, ¿cómo que Martina es tu hermana pequeña? Está ahí medio, medio, medio llorando Os digo Martina es mi hermana Y ahora mismo os lo vamos a demostrar Nos vamos a hacer una foto Yo y Martina ahora mismo, ¿vale? Mira aquí Vale, perfecto Aquí tenemos la foto Somos bastante más guapos en persona Que la verdad es que la foto Porque hemos puesto una cara asquerosa Fijaros en la forma de nuestras barbillas Por ejemplo Martina es baja justamente aquí Aquí, aquí Aquí tiene como Como una cosa recta Y después vuelve a subir Y fijaros como la tengo yo también Hay también un pequeño círculo Justamente cuando lleguemos aquí Pasa exactamente lo mismo Y después vuelve a subir Yo estoy un poquito más agachado Inclinado hacia ella en la foto, ¿vale? Con la cara un poco más Claro, estoy con la cara un poco más así Yo estoy recta Pero si yo ahora mismo inclino un poquito mi cara hacia ahí Es que es exactamente igual la barbilla Fijaros Pero fijaros que Si la mía la pongo encima de la Martina Es que es prácticamente igual O sea, es que coincide perfectamente Y después quiero que veáis el color de los ojos Es que el color de los ojos es totalmente igual ¿Vale? Vamos a coger, por ejemplo, este color Que es el color número 33150A Que es como un marrón así negrillo Vamos a darle justamente aquí ¿Y qué color es? Es exactamente el mismo El 33150A Y aparte, mirad Tengo que decir que yo hablo un poco peor ruso que harta Pues porque soy más pequeña Claro, la cosa es que Sí, sí Lleva bastante más tiempo en España Y mi ruso al final es más fluido Porque yo he estado viviendo un montonazo de años en Rusia Hace poco he estado en Rusia Yo hablo prácticamente todos los días en ruso con amigos biorrusos Pero Martina no Porque se ha criado prácticamente en el entorno español Yo me he criado como en España Martina, привет ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es como un ruso un poco chapurreado Oye, me ofende Que me esfuerzo mucho, hombre Para poder hablar No, hombre, no Si no digo que no Martina, ¿qué tal? Mi bracha Fijaros como suena en ruso Mi bracha Mi bracha Oh, gracias Martina Yo también te quiero La forma de los ojos también nos parecemos bastante Hacemos un contorno justamente por esta línea Otro contorno por esta línea Y de Martina hagamos una cosa exactamente igual Y el segundo ojo también Ahora quitemos la imagen y movamos los párpados Y fijaros que es que cuadran perfectamente Bueno, es que yo soy un chico y ella es una chica, ¿sabes? En plan Y yo soy un poco más grande y ella es más pequeña Pero fijaros que el párpado izquierdo es que cuadra perfectamente El derecho realmente también un poquito menos porque yo estoy un poco con la cabeza agachada hacia la izquierda Claro, ahí está la cosa Artur, te enseña la nariz Voy Forma de nariz de Martina ¿Vale? Algo, digamos algo así, ¿no? Aquí tienes como una cosita así Y mi nariz es prácticamente igual Con otra cosa justamente aquí en los labios No me jodas que no se parece Pero yo muchísimo más grande que tú Porque soy más grande, ¿sabes? Porque es más mayor Pero es que es igual Y ahora vamos a ver cómo la gente reacciona Que realmente nosotros somos Brachia Que son hermanos en ruso Ahí está Guille No sé qué cosa está haciendo Y mirando a la maldita vecina Pero vamos a ver cómo reacciona Que Martina es mi hermana ¡Toma! ¿Qué hacéis? ¿Qué estáis haciendo? Guille, ¿qué haces tú? Viendo motores de la piscina Que creo que hay una rana o algo Que se ha movido algo ¿Cómo va a haber una rana, Guille? Me lo prometo ¿Cómo va a haber una maldita rana, Guille? Que ha saltado algo aquí ¿Cómo te va a saltar algo? A lo mejor te ha saltado entre el culo Pues sí, ¿eh? Me ha picado, ¿eh? Al menos ¿Te ha picado el culillo? Ah, sí ¡Ah! Mi culo, guacho Me juro que se había movido algo Venga, creo que no hay absolutamente nadie, Guille Con mucho esclimaxinación Lo voy a encontrar, ¿eh? Guille, ve, va Que te tenemos que enseñar una cosa Va, vente Sí, sí, sí ¿Qué cosa? A ver, Guille Tú a Martina la conoces desde hace más o menos poco Desde más o menos hace un mes y medio, quizás Algo así Bueno, te tenemos que confesar algo bastante Pero que bastante serio Que seguramente vayas a flipar Qué miedo me dais, ¿eh? Entonces, Martina, se lo dices tú o se lo digo yo Pero yo, ¿por qué? Siempre me das las responsabilidades a mí ¿Soy el asqueroso de la familia o qué? ¿Soy la única persona que está para lo bueno y para lo vano, Martina? Solo lo digo yo Bueno, Guille Me estás dando miedo, ¿eh? Martina es mi abuela No vas a ser tu abuela ser más pequeña que tú No, es mentira Martina es mi sister Sí, venga Te lo juro ¿Y por qué no me habías dicho antes? El caso es que no queríamos decirlo, Guille Porque, uno, mis padres se pusieron un poco más estrictos Desde que pasó lo de Ucrania y todo eso Para no enseñar mucho, mucho, mucho a mi familia Porque resulta que llevaba muchos mensajes Muchos de apoyo, pero muchos también negativos Y como que les repercutía Entonces, ya desde ahí empezaron a tener como un poco de miedo y tal Aunque Martina llegase antes Entonces, ahí está la cosa ¿Y no lo sabe nadie? No No lo sabe nadie Oye, pero supongo que Ari lo sabrá, ¿no? No, no lo sabe tampoco Ari Se lo va a tomar fatal, ¿eh? ¿Pero por qué? ¿Por qué es tu hija? ¿Cómo no va a ser que es su hermana? ¿Pero por qué se lo va a tomar fatal? Guay, se te ha pirado En esto sí que se te ha pirado, ¿eh? No, pero es que no nos dejaban ¿Qué quieres que le haga? Ahora me estoy rayando porque creo que es verdad que Ari va a reaccionar Lógicamente Voy a poner celosa, ¿eh? O sea, yo al final me lo tomo bien Porque soy un amigo y no pasa nada Pero Ari... Que son familia Bueno, Martina, no hay que decepcionarnos Vamos a seguir diciendo a la gente que es mi hermana para ver reacciones Creo que reacciona una de las personas más tochas de esta casa Y es Nacar O sea, con Nacar llevo teniendo una amistad durante más de dos malditos años Lo veo cada día De hecho... No, es que no tiene ni idea De hecho, lleva dos años viviendo literalmente pared con pared Nos escuchamos todo, compartimos absolutamente todo Es que prácticamente yo podría decir que es mi mejor amigo Por lo cual, a ver cómo cojones y reacciona a mi mejor amigo Que tengo una hermana secreta, ¿vale? ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasa? Te voy a decir una noticia bastante, bastante, bastante espectacular Y tú dirás, ¿qué cojones? Porque siendo tu maldito mejor amigo no me lo has dicho nunca Tengo una hermana Yo no sabía de eso ¿Cómo que sabías? Porque cuando firmamos el contrato de la casa Se haría los nombres de tus padres Se haría el nombre de tu hermano Se haría algo que tenías como una hermana Pero bueno, no me pienso los nombres A ver, simplemente vi poco, ¿sabes? Pero nunca te he preguntado nada A ver, a ver, a ver ¿Tú sabes que yo tenía una hermana? Sí, lo sé desde que firmamos el primer contrato de la casa Nácar, ¿y si te digo que esa chica se llama Martina? ¿What? ¡Míralo en la cara! Nácar, mi hermana es Martina ¿Crees que Ari se va a poner celosa porque Martina sea mi hermana? Sí ¿Sí? Pues tendremos que descubrirlo Vamos a ver cómo reacciona a Becario Que tú y yo somos hermanos A ver, Becario, pasa que tenemos una reunión un poco... Un poco tensa entre nosotros tres Martina es... Mi hermana ¡Pama! Por eso está siempre aquí No me decís nada, tío Te lo juro por mi madre Es que no quiero hablar contigo Pero por qué No te fades, Becario ¿Cuál, tío? No te fades, Becario No te hagas el Spiderman ahora No te hagas el ofendido, Becario No te hagas el ofendido, hombre Es que no entiendo por qué no le puedes contar eso Llevo tiempo y aquí, harta, tío No, no es eso Pero si estoy aquí y hablo con él cada día Y contigo Y ninguna de las dos me dice nada en ningún momento No llores La verdad es que me siento muy traicionado Ahora también te digo No me lo creo O sea, es muy morena ¿No te lo crees, Becario? Pues mira, vente, vente, vente Vente un segundo a la gaming Si no te lo crees, payaso Quiero venir a Martina Vente, vente Simplemente quiero que veas esto, Becario No, es una farsante Y tú me estás tomando el pelo Mira esto Mira los labios Los labios es que son iguales Tenemos el gordo aquí abajo Y después tenemos el otro Que es como que hace un mustache Un bigotillo Espera Si te fijas La parte de abajo La parte de arriba es muy pequeña Es igual La de abajo, grande Uy Me está pareciendo muy turbio También tenemos Las cejas es prácticamente igual Lo que pasa es que yo las tengo un poquito más largas 100% esto, hermano Hombre, claro Hombre, no, 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 Becario, no Para, para, para Si Es igual el color O sea, es que es igual O sea, mirad Tío de olla No, es que no puede ser ¿Y por qué no me habías dicho nada? Ahora, ahora, ahora No se lo habíamos dicho a nadie ¿Has visto el vlog cuando yo llegué Suscriptora? Que dije que como que fui picando todas las casas ¿Sabías dónde era? Claro que sabía ¿Cómo no lo voy a saber? ¿Cómo no lo voy a saber? No me creo nada Pero estoy flipando Es como que lo que veo Lo proceso Y digo Sí, vale Es cierto Pero tú sabes lo que es Estar un mes prácticamente conviviendo con una persona Pensando que era una chica normal Que también grababa tal Y resulta que la hermana de Arta Ah, que ahora por ser mi hermana es anormal No, no digo eso Me refiero que Que no sabía Le tiramos al foso Lo tiramos al foso Lo tiramos al foso Que no ¡No! 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 ¡No pesa! ¡No! Los cerdo pesa es más que un maldito muerto Y Ari ¿Cómo la ha adicionado? Porque no le hará mucha gracia Que haya más gente en plan Silencio Captaron tu atención Realmente ella es tu hija Y no le hará nada de gracia que tengas una hermana Sí, pero hermana pequeña Entonces Toda la atención que iba para ella Ya no será tanto para ella Bueno, yo lo único que digo Es que tengo un nuevo Pero es que es justamente aquí Caruco Hola, Pikachu Pero bueno Pikachu para mí Yo quiero jugar No, no, a ver, Kari No Vente, Martina Que ¿Cuál es culpa tuya? Pikachu para mí Oye, no me pegue Ari tiene que reaccionar Cuidado con mi hermana, ¿eh? Mano ¿Eh? Oye, Kari De repente la maestra Vente, Martina Porque Ari Seguramente se vaya a picar Vale, pues como no sabemos dónde está Ari Entonces vamos a dejar la cámara justamente por aquí Y cuando venga se lo decimos Hola, Nacar Hola, Ari Te quiero contar una cosa muy, muy tocha Que me ha dicho Marta ¿El qué? A ver, A ver Martina y Arta Son hermanos ¿Qué dices? Nacar, deja ya con tus tonterías, tío Que me pensaba que sería algo serio por una vez Pero vamos Madre mía No, no, no Es ninguna broma Bueno, ya te darás cuenta tú Que ya me daré cuenta de qué Pero si llevo un montón de tiempo con Arta y Martina Y nunca me han dicho nada Solo te digo una cosa Cuando firmé el contrato de la antigua cansa De la FIRO En el contrato Vi a su hermano mayor Y vi a una hermana No sé la edad que tiene cada uno Pero vi a una hermana Pero a ver, a ver A ver Sé que Arta tiene un hermano mayor Desde, bueno Desde hace dos años que no lo veo Ni me cuenta nada Pero una hermana No, pero tiene una hermana también Que la hermana es Martina Si te vas a dar cuenta Es que no te quiero insistir mal Pues es que te lo vas a acabar descubriendo No es que te parecen un montón De hecho El padre de Arta Que su padre también Pues la trajo aquí desde Alicante Y cosas muy raras Yo veía como mucha conexión Entre Arta y Martina Para que se iban demasiado bien Para conocerla de hace tanto un poco ¿Sabes? Ya, pero Martina vino Por la puerta de la Five House Y dijo que era una suscriptora Es mentira ¿Usted crees que Martina Va a estar buscando casa por casa? Vale, Nacar Pero júrame 100% De que Martina y Arta Son hermanos Te juro 100% Que Martina y Arta Son hermanos ¿Dónde está Arta? ¿Dónde está Arta? Arta ¿Dónde estás? Ven aquí Arta Estamos en la habitación Ven ¿Qué haces? ¿Cómo que qué hago? ¿Pero por qué no me lo has dicho? ¿Hacer qué? Pues como Martina es tu hermana ¿Cómo? ¿Cómo lo sabes? Bueno, porque tengo contactos No, tío Estoy muy enfadada Tú, ven a hablar conmigo Solas Tío, ¿por qué no me lo has dicho? Pero tú ¿Cómo te has enterado? Porque tengo contactos Te lo estoy diciendo ¿Pero a ti qué quieres? Y que vengas a hablar conmigo No, pues nada Martina Quédate aquí Quédate aquí, ¿vale Martina? ¿Qué pasa? ¿Ahora qué pasa? ¿Por qué te has enfadado, Ari? No me he enfadado, tío Pero es que está Me has ocultado todo esto Durante hace dos años, tío ¿Y qué? ¿Y qué de qué? No, ¿y qué no? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué te pones así? Pues porque no me parece normal Me lo podrías al menos haber dicho Yo qué sé Es que no se lo he dicho a nadie Que no lo ha prohibido mi padre ¿Te lo ha prohibido tu padre? Que no me vengas con excusas, Arta Que no son excusas Que es de verdad Que no se ha prohibido decir absolutamente todo hasta este momento Sobre todo, ¿no? Ari, ¿no estarás tú celosa? Porque ahora hay otra chica Con la cual yo también me voy a llevar igual que contigo No ¿Segura? Mira, a mí me cae muy bien Martina Pero no Pero no, ¿qué? No ¿Qué? ¿No, qué? Pues que no, que siempre he sido yo la única Y ahora que la trates como me vas a tratar a mí Ari, estás celosa Que no Estás muy celosa Estás muy celosa, Ari Estás muy celosa No Sí No Sí No Sí Arta, cállate ya ¿Pero por qué? ¿Te has puesto celosa por Martina? No, tío No, no me he puesto celosa ¿Te has puesto celosa, Ari? No Tú sabes que ella lleva siendo mi hermano 11 años, ¿no? Vale, y bueno, ¿y qué? ¿La llevas viendo 11 años? No Sí Sí La llevo viendo 11 años No Se dice desde hace 11 años Cuando ella nació, yo estaba ahí Cuando ella fue el primer día al cole, yo estaba ahí Cuando ella todo Yo estaba ahí Realmente he vivido más cosas con ella que contigo Ay, vale que sí Se ha puesto celosa al tiempo Martina, Martina Y María está súper picada ¿Pero por qué de pica? Porque dice que ahora en nuestra relación no hace igual Vamos a la habitación y vamos a calmarla un poco Hola, Ari ¡Hola! ¡Zinga! Tú no ayudas, así que calla No, no, yo no ayudo Yo simplemente estoy como, como simplemente grabando ¿Hay opiniones? Martina, ¿opiniones? Yo no tengo con nadie Pero podrías haber dicho, ¿no? Es que no se podía ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Dime ¿Qué te va a venir una bruja y te va a arcar o algo? A ver, entiende que no se podía por motivos y razones Y sabes que yo confío mucho en ti y... Pues no me lo estás demostrando, Martina Es que no podía Te has demostrado todo lo contrario Bueno, tampoco te piques solo conmigo, que también él también tiene... Bueno, ¿te crees que yo no me he picado con él? No me decís la bronca, ¿eh? Sí, él no, nada Y tú no, ¿no? ¿Por qué no me lo habéis contado antes? Tío, me habéis traicionado Yo tampoco quería que te lo tomaras así y... Y te entiendo, en plan... Entiendo que... ¿Y por qué antes sí y ahora no? Ah, o sea, antes no podías contármelo, pero ahora sí Pues porque ha sido una decisión de nuestra familia Y hay que todo ahora mismo sabe eso Que sí, Arta Que te caes un poco, tío Bueno, a hablar, a hablar Tranquilícete No, no me puedo tranquilizar Vale, imagínate ahora mismo que tú eres su hija y yo soy su hermana Y nunca te lo he dicho en la vida ¿Cómo te sentirías ahora que te lo digo de go? Bueno, que no me lo has dicho ni vosotros Me lo has dicho una cara ¿Qué? Que un puto traidor Puta rata Puta rata calva se va a cagar Qué asqueroso, por Dios, qué asqueroso Traidor de que no me lo querías contar Qué traidor ¿Qué vamos a contar? ¿Qué vamos a contar? Sí, sí, sí Te lo curamos ¿Te lo curamos? ¿Qué cámara? Cúramelo, sí, sí Ay, qué traidor Poner en los comentarios que deberíamos de hacerle a Nacar por traidor Bueno, que a mí me da igual Artí, harta No te voy a hablar Y a ti aún menos Vamos Ya lo que me ha pasado A ver La verdad es que yo ya me esperaba la reacción de Aria un poco rara Claro, sois niñas Y es normal que, entre comillas, os peleéis por la atención Entonces Pero si tú lo sabes Todo este tiempo Con quien más atención es Jaime A mí me jodía Porque tú eres mi hermano Pero Martina En lo que hay Ya, pero En lo que hay Martina Con lo cual Aria está ultra viga, súper picada ahora mismo Pero bueno No sé yo que me quedo sin amiga ¿O qué? Bueno Martina, no pasa ¿Qué juego? ¿Con el perro? Hay muchas amigas en el mundo Pero bueno En el vlog de mañana vamos a intentar solucionar absolutamente toda esta maldita leada A ver si vuelve el puto traidor asqueroso de Nacar a casa Es una rata, ¿eh? Es una rata, ¿eh? Es una rata, ¿eh? Ponle en los comentarios qué deberíamos de hacerle a Nacar O sea, algo matarlo, destrozarlo, meterle un patazo en la maldita cabeza Los hermanos Arta van a ir a por ti, Nacar Por lo cual, muchísimas gracias por ver este video de este vlog Mañana seguramente se va a liar un montonazo, un montonazo, un montonazo Yo soy Arta y como siempre digo Y como siempre digo Vive al máximo Vive al máximo, yo te lo dije Vive al máximo, mafia rusa Vive al máximo, somos los más Vive al máximo, suscríbete al canal ¡Gracias!